Y ahora, ¿cómo les voy a decir a mis compañeros que no me aceptaron en la Academia de Belleza? La Academia de Belleza No sabes ni hacer un copete mejor, estudia historia, si los tubos pones al revés, vuelve a estudiar inglés Vuelve a la prepa, ya la peluca se te enredó, vuelve a la prepa El permanente se te quemó, no debes seguir soñando y fracasando sin cesar Tira ese peine y regrésate a estudiar Prepárate, baby Vuelve a la prepa, no me defraudes otra vez, vuelve a la prepa Todo lo haces al revés Si te piden que pintes el pelo, tú les pintas las uñas La clientela no regresará Si ven que no das nada Yo ya sé que tú no eres nada de esas, así que siéntate y escucha Porque cuando veo chicas como tú, pienso, nena, tú tienes lo que hace falta Así que no seas boba y algún día podrás ser como yo y podrás ir Qué bonito estoy, qué guapo estoy, cómo me quiero Calla y escucha La regla de oro sigue en el instituto Porque en este mundo frío y cruel la gente siempre irá por ti Así que para no avergonzarte, primero a graduarte Nena, regresa Y piensa en tu graduación No te hagas falle Es hora que entres en razón Pierde ya tus ilusiones Esa no es tu vocación Recuerda Recuerda la prepa Y vuelve por favor Más teñida va Perdida está Y el mundo es tan cruel Borra esa cara De ángel Y volverá Y volverá Raídal 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 Raídal